Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura en este día tan importante de estos dos apóstoles. Santos Felipe y Santiago. Son los primeros, ¿verdad? Llamados por el Señor. Son los primeros que se ponen en la secuela Cristi. Y recuerden, queridos hermanos, que la propuesta del Señor justamente para nosotros, así como lo ha hecho para estos primeros discípulos. Porque ya hagana, a la peñande, 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 ya hagana, a la peñande. Le hago la propuesta. Durante todo este tiempo creo que nosotros tenemos el oído muy afinado, la sensibilidad muy afinada. Porque en estos días ya votamos, le dije, estáñando la propuesta. Y sobre todo aquí nosotros entendemos, porque Jesús promete, después de la resurrección, que verdaderamente ahora nosotros vamos a ser apóstoles. Entonces, durante todo este tiempo era escuchar esa propuesta del Señor. Era escuchar el Evangelio. Buena noticia dice, vengo, pero el Evangelio, Evangelio, en griego, ¿verdad? Entonces, como les dije antes de estas votaciones en que nosotros fuimos escuchando diferentes propuestas. Sí, por lo menos, estábamos en la Oaxaca, lleva a través de nuestro propio canal también, algunos, Uweque, Obeisha, Oyeñandu, Kamije, Yore, Orero, Hipota, Upea, Orero, Cambia, Seupea. Y bueno, muchos de ellos entonces con esta intención de cambiar. Y ojalá, queridos hermanos, porque Goanga, peñande, ya hagana, a la 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 peñande. Y ahora entonces nos está diciendo, atención, yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, en mi nombre. Es decir, que todas estas propuestas, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestro apiwazú, es para glorificar verdaderamente a nuestra humanidad, a la creación. Es para glorificar a Dios, que nos ha dado inteligencia, libertad, voluntad, capacidad, entonces, queridos hermanos, ¿verdad?, de hacer lo mejor, de ofrecer lo mejor. Vean, ojalá, a la peñande, ya hagana, a la peñande. Entonces, desde aquí podemos entender lo que el Señor nos vuelve a prometer. Oye, Apotai, si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre del Señor significa, sobre todo, comprometernos. Y si nosotros queremos que se cumplan todas estas promesas, también, de nuestros hermanos, de todos los que pasaron, ¿verdad?, ofreciendo lo mejor de sí mismos, y que hoy están allí representándonos a todo el pueblo, entonces, no se olviden que hay que hacerlo en el nombre del Señor, porque es Él quien nos ha dado la vida, el Señor nos ha dado una dignidad, y es esa la que tenemos que recuperar. Hemos llegado a tocar fondo, ¿verdad?, en este sentido, de la misma dignidad del hombre, la misma dignidad de la persona. Si una sociedad no funciona, queridos hermanos, nosotros estamos jugando por las personas. Estamos apuntando hacia qué cosa. Estamos apuntando simplemente hacia nuestros egoísmos, y eso es lo que hace que después vivamos lastimosamente, indignamente, porque esa no es la propuesta del Evangelio, esa no es la propuesta. Ustedes pidan en mi nombre. Pedir en nombre del Señor significa pedir que se realice el reino de Dios entre nosotros. Así es que vamos a seguir nuestra misa y vamos a pedir al Señor. Vamos a rezar también por todas estas personas que están al frente, que ya dentro de poco tendrán que asumir sus responsabilidades y ayudarnos a todos. Y ayer, pues, te invoquen, ayer, vas a enterobetear, enterobetear, pero mirando las cosas buenas, buscando en la honestidad, en la sinceridad, las cosas que nos ayuden a salir de la situación en que nos podamos encontrar. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.